¿Quieres conseguir esta tarjeta de visita para tu perfil? Quédate en este video y te voy a enseñar a cómo hacerlo Hola gente, espero que estén muy bien Yo soy Jordi y estamos en un nuevo video para el canal Y hoy te voy a mostrar a cómo completar el nuevo evento de Niebla Letal Y sin nada más que esperar, pues comencemos con el video Bien, la primera misión dice Lanza cualquier equipo táctico 8 veces en una partida multijugador Bien, nos venimos a nuestro apartado de nuestro armamento Y en el lado donde están las granadas hay dos tipos de granadas Nos vamos a ir a la segunda sección que son las tácticas Aquí mucha gente pues es donde se traba en el juego De que granada uso, que armas, una arma táctica Lo único que vamos a utilizar es equiparnos cualquier granada de estas Jugarla 8 veces en el juego, aventar 8 granadas Y esperar a que termine la partida y nuestra misión será completada Nuestra segunda misión dice Lanza una bomba quinogénica 5 veces en partidas multijugador Disponible en la tienda de créditos Nos venimos otra vez al armamento Nos vamos al grupo táctico Y aquí vamos a ver que tenemos que tener la bomba quinogénica Esta es la bomba quinogénica para quien no sepa Y si no la pueden comprar en la tienda de créditos Casi por 6 mil créditos Ya con esta solamente hay que lanzarla 5 veces Estaríamos completando la misión Mi consejo sería que se equipen esta ventaja Que es de estrategia Así que pues en vez de que lleves una granada Lanzarías dos Y esas dos te las contaría y terminar la partida Y sería todo Llegamos a nuestra tercera misión que dice Mata 30 enemigos en partidas multijugador Con la ventaja táctico equipada Disponible en la tienda de créditos Y dice que quiere que juguemos con la ventaja táctica Aquí no va a aparecer como en su nombre que dice ventaja táctica Nos vamos a venir a las ventajas Y la vamos a poder encontrar como estratega Esta es la que nos pide No viene como equipo táctico Solamente Cuarta misión dice Rompen la racha de puntos del enemigo Usando PEM 3 veces Tenemos que venir aquí donde nos equipamos la granada crinogénica Y vamos a buscar la PEM Y la vamos a equipar Y dice que hay que matar la racha de puntos ¿Cuál es la racha de puntos? Si tú te vienes a multijugador En la parte de abajo dice racha de puntos Si tu amigo pone por ejemplo una torreta SAM Tú puedes poner una PEM O botarle una PEM Y lo destruye con la primera granada Así una torreta sentinela O un carrito con eso Es lo único que puedes destruir con la granada PEM Es lo único que te pide Solamente 3 veces Y solamente Nuestra última misión dice Usa granadas de gas 10 veces en una partida multijugador Pues esa granada fue la que nos ganamos En la misión anterior Y nos vamos a venir acá Y vamos a ver que de este lado Nos aparece con el signo De que la agarramos en la misión anterior Y solamente hay que equiparla Y hay que utilizarla 10 veces en el juego Bueno gente Ya nomás jugando con la última misión Pues ya nos regalarían Nuestra tarjetita Que se ve muy 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 bonito Ya casi equipada Espero que les haya gustado el video Si te gustó déjate un like Suscríbete Y si tienes algún consejo O alguna duda Déjame en los comentarios Compártelo el video Con uno de tus amigos No me queda más Que decir solamente O agradecerles Por quedarse en el video Y pues nos vemos Hasta la próxima Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Los dos ¡Suscríbete al canal!